El hombre que yo amo El hombre que yo amo no le temía nada Pero cuando ama lo estremece en todo Que raro, incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, caridas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y le olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al olvido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero algo mío El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo sueldo Ladro de mis sueños, duenda de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y le olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Y me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero loco mío